Bueno, pues que pasa chavales, en esta ocasión voy a jugar al Formula 1 2006 y voy a jugar unas cuantas carreras, a ver que tal Voy a intentar jugar bien en este juego, porque las edades que juego en directo no he hecho muy buenas carreras, en este juego precisamente Voy a intentar empezar bien en un circuito que me conozco bien como Bahrain, a ver, la dificultad es tan fácil, la pongo en difícil Y voy a empezar a jugar Voy a empezar a la última, a ver cuantas posiciones remonto, no creo que llegue a los puntos, pero yo creo que puedo remontar bastantes posiciones, sobre todo en la primera del sector Vale, se le dio bastante bien Cuidado aquí con los toros gruesos Nada los separa mientras se acercan volando a la primera curva, ahora los pilotos se acercan a la segunda curva Alonso sigue líder Tras de Elba, Michael Schumacher, le sigue Giancarlo Fisichella Ojo que puedo pasar al Toyota No Ojo que le pongo decimo tercero ya Mucho ojo en esta curva que es muy peligrosa Sato retirado Me pongo decimo primero no está nada mal Para empezar último, o sea que Veo complicado parar al Honda, que era el equipo A de Honda y yo tengo el equipo, estoy super aguri, que era el equipo B de Honda O sea que en esa época, en ese año justamente tanto Honda como Red Bull apostaron por un equipo A y otro equipo B Aquí Un duelo de escuderías japonesas Que en esa primera década del siglo XXI intentaron dominar la Fórmula 1 sin éxito Este va valentísimo en recta, el super aguri como podéis ver Aquí mi pelota con Barrichello, casi lo toco Casi trompeo, pero he salvado la situación No tiene sentido que me metan 6 segundos por eso, pero bueno Vale, voy a leer los comentarios Saludos Saludos a Álvaro Suárez, todo bien, sí Yo estoy solo, solo en casa 7 como en la película Y yo teoría loca, que pasaría si Maldonado hubiese fichado por Ferrari y hubiese ganado las 24 horas de MotoGP Hombre Hombre Realmente Maldonado en Ferrari sería una buena opción Hubiese sido una buena opción cuando Maldonado todavía no Uy va No había Tenido todos sus accidentes o malas temporadas A nivel de marketing, un piloto sudamericano en Ferrari siempre 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 es una buena opción, pero Pero hubiese sido un desastre absoluto Ah no, ya no, por Dios Poquita broma El juego va borracho Don Yuhide debe ganar la carrera Luego voy a salir el primero a ver si consigo mantener la primera posición Velocidad total Madre mía, como corre ese chaval De 13 años llamado Yuhide Se nota que te has visto el video que hice sobre Yuhide Va bien lento el Super Aguris Y si es lentísimo en recta veis que no llega casi ni a 280 Y luego tiene muy poco agarre, es el peor coche del juego con diferencia Mucho peor que el Toro Rosso que ya lo he probado Joder Que mal Voy a salir en la pole a ver como A ver si, a ver cuando van a dar donde acabo Seguramente pasarán en las rectas como aviones los Ferrari, los Renault y los McLaren Pero bueno Se lo van a perder porque esto es la Fórmula 1 en estado puro La carrera ha comenzado Vale, aquí voy a intentar tapar a A Schumacher Me paso de frenada y me pasa Ojo a Sato Pidiendo el rebufo de Schumacher A Schumacher Sale en cabeza de la primera curva Detrás de él se encuentra Yuhide Le sigue Yankabo Fisiquela Atención avisan de un accidente en la curva 4 Guerra al Schumacher Ha dañado ligeramente el alerón trasero Creo que podrá volver a los boxes y cambiarlo Pero va a perder mucho tiempo Ese incidente no le ha obligado a retirarse Ha tenido mucha suerte Vale, aquí se la puede volver a Schumacher Porque aquí la IA va muy lenta Vale, otra vez primero Como veis en la recta ya Vale, la he tapado bastante bien Ahí casi trompeo Y el tren que estoy formando es espectacular Ahí no voy a dejar pasar Alonso Se me aleja un poco Schumacher Osea que de este primer selector Tengo que recuperarle bastante Porque si no va a estar jodido Volver a recuperar la primera posición Ya me saca más de un segundo Vale, me olvido de la victoria ya porque... En la próxima vuelta tendrás que entrar en boxes para realizar la parada Repito, parada prevista en la próxima vuelta Ahora mismo estás en segunda posición Le estoy cortando a todo el ritmo a Alonso Y Schumacher se escapa hacia la victoria Pero de forma muy clara No puedo cometer el más mínimo error si no me va a pasar Alonso No puedo cometer el más mínimo error si no me va a pasar Alonso Que está bajo una décima Vale, me ha pasado Fisikera Ah, era Fisikera, no era Alonso Ostia Pero si es Fisikera el de atrás, si, si, es verdad Don Yugi Destrucción Takuma Sato Poderoso Super Saiyan El último juego en tener comentaristas en carrera Me parece que sí que era el último Juan, llamemos a Codemaster Si le decimos que pongan comentaristas para Fórmula 1 2020 Antonio Lobato y Pedro de la Rosa Pues no estaría mal Pero... No creo que eso lo hagan para un país Porque si no tendrían que hacerlo para cada país O sea que no creo que... Que le rente mucho Es que no cuesta nada tío Es un día... Un maldito día de grabación Es verdad Has hecho un tiempo excelente en el último sector Cuando los pilotos inician su tercera vuelta Schumacher va en cabeza Y Fisikera es segundo Ha ascendido desde la tercera plaza Y de tercero Ha caído desde la segunda plaza El cuarto es Raikkonen Felipe Massa es quinto Montoya es sexto Alonso está séptimo Y Nico Rosberg va octavo Vale, estamos listos para recibirte Entre boxes al final de esta vuelta Hala, venga Ostiazo que me ha metido No pierdas de vista el indicador de estado del coche Los neumáticos muestran señales de delgaste Y eso puede afectar a la deterencia Bueno, voy quinto no está mal Atención duelo con Alonso Duelo de dos leyendas Hala, venga Me pasan como aviones todos Usted tendría que traer boxes ¡No! En este momento ruedas en quinto lugar En este momento ruedas en quinto lugar Es Yuhide Se retira de la carrera No, tío Pero de la rosa forever Ya, motherfucking god De la rosa Realmente Realmente era un buen piloto Pero no No era tan buen piloto Como que se quiere vencer desde España Era bueno Hizo buenas carreras con McLaren Luego en HRT supera a su compañero de equipo Tuvo un buen debut en la Fórmula 1 Pero se quedó sin equipo Porque el Jaguar lo hizo bastante mal Y perdió de forma bastante clara con Ed Irvine O sea que Era un buen piloto Pero no era un piloto como para ser campeón del mundo de la rosa Por mucha Por mucho carisma que tenga Y muy Y por mucho que la gente lo quiera No Era un piloto Como para Del nivel de De Hamilton Alonso O el propio Baton Si esto fuera la realidad Ides se iba por delante de Alonso Cuando Raikkonen parecía Santiago segura Con el pelo largo ese Pues Eso lo llevaba a encerrar y me parece O sea En McLaren me parece que lo llevaba corto Porque Ron Dennis Obligaba a sus pilotos a raparse O sea que Por ejemplo Alonso en 2007 Lo obligaba a raparse En 2007 17 Monza Alonso dijo Chicken En vez de Chican No se No me acuerdo de ese Team Radio O sea que Agárrense a sus asientos Colóquense los cinturones Porque esto va a comenzar Ya saben cómo va esto Si parpadean se lo pierden Porque esto es La Fórmula 1 En estado puro La carrera está en marcha Montoya sale muy bien de la parrilla A ver cuánto aguanto primero Uff Casi trompeo Pero sigo primero ¿Verdad? 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 Tengo a los Ferrari pegados Tengo a los Ferrari pegados Vale Vale, se me mete ahí Le he abierto la puerta clarísimamente A ver si lo puedo atacar en el primer sector Si lo aguanto un poco Pero bueno, es que es mucho más rápido que yo Es que se me tiran y me tiran tío Es que qué puto Puta ya de mierda tío Se tiran a saco y Les da igual Echarte de la carrera Maclaren en el equipo militar El equipo no hace Maclaren Si que es verdad que Que eran un poco Militares pero Pero oye Tenían buenos resultados O sea que Que les merecía la pena ser así Agárrense a sus asientos Colóquense en el equipo Los pinturones Porque esto va a comenzar Ya saben cómo va esto Si parpadean se lo pierden Porque esto es La Fórmula 1 en estado Vale, buena salida No me gusta estar aquí entre varios coches Voy a dejar margen ahí Buena decisión Salto que era un piloto muy bueno Adelantando Arriesgado demasiado a veces Pero Pero siempre da espectáculo Ojo ahí Con el Toyota que se ha salido Y me Casi le gana la posición De Ralph Schumacher es Creo Si de Ralph Schumacher Ya me han pegado por detrás tío Es que Me cago en la puta ahí ya Para los tirotos esta espera es una eternidad Y recuerden Si parpadean se lo van a perder Porque esto es La Fórmula 1 en estado puro La carrera está en marcha Vale, buena salida Unas posiciones ya adelantado Casi tiró un Red Bull A Christian Klien Otra vez el tirito que se queda rezagado ahí Lo paso esta vez Struly Otro adelantamiento Propiciado por un error del Red Bull De David Kultar Uy, un juego Es que se tiran a saco en este juego Uy va, uy va, uy va Y me voy también yo Tengo más velocidad aquí que Toyota El indicador de estado al coche muestra ahora neumáticos verdes Ya se han calentado correctamente La terencia debe ser la correcta Aquí batea con el Red Bull Está un poco lejos como para la tierra en esta curva Vale, ahora mismo tengo el ritmo muy parecido a los toros rosos Los Red Bulls tienen mucho más ritmo que yo por lo que veo Cuando los pilotos inician su tercera vuelta, Schumacher va en cabeza Vale, esta vuelta entra en boxes Vale, ahora voy bastante bien Vale, me ataca el toro rosa de Iliuti Se va por la hierba Y aquí se la devuelvo Ha pasado Joder Ahora retirado Parece aquí Goroshian No, no, no No, no No, no No, no Gracias. Gracias. Voy a seguir octavo, y así está. Salgo bastante bien. Aquí pasó Galonda. Gracias. Sigue, ya encargo Fisiquela. Tenía que haber salido primero porque si no... Según tengo entendido, el Renault de 2005, el punto fuerte, uno de los puntos fuertes del Renault de 2005, era la velocidad punta, y no sé si el de 2006 también, pero bueno. Precisamente en el 2005 Alonso estuvo a punto de ganar aquí, solo que se lo ha pegado contra el muro. Y en el 2006 ganó. El coche muestra ahora neumáticos verdes. Ya se han calentado correctamente. La tenencia debe ser la correcta. Terminada la primera vuelta, las posiciones son las siguientes. Raikkonen va en cabeza. Masa es segundo. Fisiquela tercero. Cuarto, Michael Schumacher. En la próxima vuelta tienes prevista una parada. Buen trabajo. Acabas de conseguir tu mejor marca en el primer sector. Muy buen tiempo en el segundo sector. Sigue así. Voy a leer los comentarios. Saludos a Juan García López. Ahora vuelvo. Vale, estamos en tres boxes. Cuando los pilotos inician su tercera vuelta. Raikkonen va en cabeza. Masa es segundo. Fisiquela tercero. Cuarto, Michael Schumacher. Alonso es quinto. Arrickelo es sexto. Joder, tío. Buah, qué rabia del juego. Qué puta rabia del juego. Dios mío. Popa para mi Dios. Salud. Margaria del juego. Salud en PTSD. Salud en seguridad. Salud en tu busca. Ahora cuánto remonte en Monza. Joder. Bueno, a mí todo en recta, con la velocidad punta, aquí pasaría el copón de coches. Y queda, sale muy bien de la parrilla. Al igual que Michael Schumacher. Está alrededor en tu posición, es bien hecho. Nada lo separa mientras acerco un volante. Ahora venga, es que va muy lento, tío. Se ralentiza todo ahí. No jodas. Ponte a ir en San Marino y ve a por Albers. ¿Te gustaría más claro en 2007 con Alonso y Rayconen? Sería parecido a Alonso y Hamilton. Agárrense a sus asientos, colóquense los cinturones, porque esto va a comenzar. Ya saben cómo va esto. Si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. La carrera ha comenzado. Montoya sale muy bien de la parrilla. Vale, buenísima salida. Aquí tengo que frenar en el 150. Aquí mismo. Y te da mucho cuidado aquí, porque aquí se frenan los coches y claro, no traza la curva como quiere. Estas adelantando posiciones bien hecho. Ojo aquí. Cuidado. Voy a dejar un poco de margen para poder hacer esta chica bien. O esta curva que me parece que se llamaba Scari o variante Scari. Vale, aquí los paso. Justo, cuidadito aquí. Mucho cuidado. Vale, a mejor ir al neumático. Pero así, este duelo con barriquero. Me ha hecho perder este... Buah, me ha jodido el neumático y me ha hecho perder velocidad, tío. Qué rabia. Qué rabia. Se va el coche para la derecha. Sí, sí, me está haciendo perder velocidad. El neumático derecho, delantero derecho, que se me ha jodido. El cuarto de Raikkonen. Felipe Massa es quinto. Nueve de sexto. Baton va séptimo. Y Nico Rosberg va octavo. Nos estamos preparando para tu parada en la próxima vuelta. De acuerdo, parada prevista en la siguiente vuelta. Espléndido tiempo en el primer... ¿Veis? Ahí casi me trompea porque es que con el neumático es muy chungo conducir. Es que he trompeado por el puto neumático, tío. Me jodas. No se muevan de donde están, suban el volumen y disfruten. Allá vamos. Y recuerden, si parpadean se lo van a perder porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. La carrera está en marcha. Schumacher sale a gran velocidad. Montoya también. Nada los separa mientras se acercan volando a la primera curva. Michael Schumacher sale en cabeza de la primera curva. Vale, decimos cuarto. Y aquí pasaría en recta seguramente al Red Bull. Hay que tener mucho cuidado con no joderse los neumáticos como me ha pasado antes que te jode la conducción. Otro toque. Me cago en Dios. Vale, no me he jodido nada. Es que me metes 6 segundos, tío. Esto es una de las sanciones deslamentable. Para los pilotos esta espera es una eternidad. Y recuerden, si parpadean se lo van a perder porque esto es la Fórmula 1 en estado culo. Comienza la carrera. Y si queda sale muy bien de la parrilla. Schumacher también. La pista está repleta de coches cuando se aproximan para la primera curva. ¡Fua, tío! Vale, este va a ser el último intento. Si me la pego, pues me la pego. Pero esto va a ser el último intento el último intento. Si parpadean se lo van a perder porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. ¡La carrera ha comenzado! ¡Espléndido pilotaje! Intento mantener el ritmo actual. Ahora llegan a la primera curva. ¡Uf! Casi me subo encima de Raf. La primera curva detrás de Elba y en Carlos Fisiquela decide Juan Pablo Montoya. Así por el exterior. No. Abajo con los toques. Joder, ya me ha jodido el neumático, tío. Es que... Esto tiene buen aspecto, chico. Estás avanzando posiciones muy bien dentro del grupo. Me hace perder agarre en el neumático delantero izquierdo por lo que veo. En esta curva de derechas no creo que tenga problemas. Guau, si es que pierdes agarre, tío. Es que... Bueno, he dicho el último intento, o sea que no voy a hacer otra vez. Sí, en el 2012 van al azar. No puedes poner parrilla a tu antojo. El 10 lo que no el por 99 juegazo. Sí, es un juego bastante bueno este. Aunque no sea muy bueno realmente en este juego. Se me da mejor el 2010 o el 2005. ¿Cuál es tu juego favorito de Fórmula 1? Pues... Pues... Entre este y el 2010 son mis favoritos. Igual me quedará con el 2010, pero... Sí, el 2010 y este. Bueno, el 2005 también me gusta mucho, pero el 2005 realmente no es tan bueno porque es mucho más arcade, por así decirlo. Vale, voy a intentar ganar una carrera. Por lo menos. Gracias. 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 Vale, voy a jugar... Perdón las molestias, pero... ¿Voy a jugar ahora? Vale, me lanzo aquí. A lo loco. Y vale, y se va a ir leso. Hostia, acá pasa voy atrás. Un McLaren trompeado. Aquí pasó a Michael. Y esto es uno de Reynolds. Este coche se maneja mucho mejor que el Super Agui, lógicamente, pero es que hay una diferencia abismal. Me tiro. Aquí duelo con fisiquero, a ver, por lo que veo. Y la clave está en no cometer errores. es como este. Como este. Vale. Han recuperado. Voy a intentar atacar a fisiquero en el primer sector, que es donde se va más rápido. El indicador de estado de coche, tus neumáticos han alcanzado una temperatura adecuada. El nivel de adherencia debería ser ya bastante bueno. Joder, trompeando, tío. Es que qué puta rabia de juego, macho. No se muevan de donde están, suban el volumen y disfruten. Allá vamos. Y recuerden, si parpadean, se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. ¡Comienza la carrera! Los pilotos llegan a la primera curva. Y mis raicores salen cabeza de la primera curva. Detrás de él va Yancarmo Fisiquela. El siguiente es Michael Schumacher. Bien hecho. Meza en la conducción te está haciendo avanzar puesto. Me tiro al loco. Y me pongo tercero. Vale, segundo. Me la había vuelto ahí. Está a punto. Me pierde ahí a Kimi. El indicador de estado al coche muestra ahora neumáticos verdes. Ya se han calentado correctamente. La tendencia debe ser la correcta. A ver si le tiro al rebufo aquí. Sí, se lo pillo. La segunda posición pasa el segundo. Terminada la primera vuelta, las posiciones son las siguientes. Raikor en va en cabeza. Fernan Balonso es segundo. Ha extendido desde la octava plaza. Y siguen a tercero. Estados lugares por debajo de su posición de clasificación. Cuarto, Michael Schumacher. Ha caído desde la tercera posición. Prepárate para hacer la parada en la próxima vuelta. Ha ganado dos segundos y medio en el primer sector. Ha hecho un derrape bastante extraño el coche. Ha hecho un derrape muy extraño para ver cómo ha sido realmente. Ahora se verá. Vale. Muy buen tiempo en el segundo sector. Vale. Vale. Ahí le he tapado bien el interior. Mierda. Mierda. Misiquela es segundo. Mierda. 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 Ha ascendido desde la cuarta plaza. Cuarto va Alonso. Ha caído desde la tercera posición. Juan Pablo Montoya es quinto. Jenson Button va sexto. Debes entrar en boxes en esta vuelta. Los mecánicos están listos para recibirte en esta vuelta. Vale. Seguro que ahora lo adelanto. No. Tío. Qué rabia de juego. Yo tengo el Championship Edition y siempre pongo ahí. de guía salto en primera línea de la parrilla. Para hacerlo más realista. Yo pongo la parrilla al revés. Grande Juan García. Yo me pongo con Alonso último. Y gano la carrera a tres vueltas. Los coches punteros atrás de la media y adelante los paquetes. También podría hacerlo que tú dices, pero en vez de un Williams con Villeneuve. Yo he ganado con Midland. Yo con Toyota. Yo con Toyota. Renault, Ferrari, Midland, Toro Rosso, Williams y Sauber. Y con un McLaren. Yo este Formula 1 lo jugué en PSP. Sí, también hay una versión de PSP. Y un Red Bull. Te falta el Super Aguri. Ese lo corro y acabo destruyendo. Se mamó. Pero en modo carrera Super Aguri gané unas carreras con Super Aguri. Creo que era compañero de Sato. Yo como tengo la demo, solo me he quedado ponerla en siete vueltas y modo difícil. Yo solo puedo correr en Montvelo y Montreal. A mí me pasa algo parecido, que solo me conozco cuatro circuitos. O sea que, de Esparta. Y es una demo un poco mierdas. Bueno, voy a intentar hacer una carrera buena por fin. De una vez. Empezando el sexto. Un poco más adelante. ¡Gracias! 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 Vale, voy a empezar, a ver como salgo, muy buena salida, he reaccionado a tiempo pero los demás han salido también bastante bien. ¡Hala, neumático jodido tío, y asco! Vale, tengo bastante margen con los adelante. ¡Hala, neumático jodido tío! Estás corriendo bien, pero intenta hacerlo a un mejor. Estás cediendo demasiados puestos. Estiago Monteiro. Ha dañado ligeramente el alerón trasero. Creo que podrá volver a los boxes y cambiarlo, pero va a perder mucho tiempo. Ha sido un pequeño susto. Nada que lo obligue a retirarse. Christian Albers también se ha visto involucrado en el accidente. Parece que ha salido intacto. Está sobredontando posiciones. Bien hecho. Bonito duro aquí con Fisiquela. Lo paso ahí. Se había dejado de oír. ¿Qué ha pasado, tío? Debes entrar en la próxima vuelta. La parada en boxes está prevista para la próxima vuelta. ¡Buen trabajo! Acabas de conseguir tu mejor marca en el primer sector. ¡Buen trabajo! Me saca tres segundos y seis décimas el puto Raycon. No está mal para haber salido sexto. Aquí siempre le saco distancia, como veis en el mapa. Fisiquela tercero. Cuarto, Michael Schumacher. Juan Pablo Montoya es quinto. Jenson Button va sexto. Ha ascendido desde la octava plaza. Frostberg, séptimo. Listos para recibirte. Parada prevista al final de esta vuelta. Lo estás haciendo muy bien. Es el mejor tiempo que has conseguido en el primer sector. Este es el mejor cló derrot al final. Ordenadores en esa época, no me imagino ni como serían, pero bueno. A ver si lo hago rápido, parada bastante rápida. A medida que entramos en las últimas vueltas, Raikkonen va en cabeza, Bisiquela es segundo, Schumacher tercero, ha ascendido desde la cuarta plaza, el cuarto Heifel, seguido por Schumacher en quinta posición, ha sido un salto de cinco posiciones, Christian Albers es sexto, Montoya es séptimo, ha caído desde la quinta plaza, en octavo lugar Fernando Alonso. Y de por delante Nia, todo muy real, pero bueno, no ha parado, o sea que... El indicador de estado del coche muestra ahora aritmáticos verdes ya se han calentado correctamente. Vale, en esa curva he perdido mucho tiempo. Ahora donde salgo ahora, que van a pararlos hacia delante. Se ha dado justo por detrás de Michael. Se ha dado justo por detrás de Michael. Hay que ver si se me tiran los Ferrari, pero bueno... Aquí ya le saca la ventaja. Cuidado con ese tía, ¿no? He dejado de acelerar porque sin igual me la ha pegado, o sea que... Vale, esta distancia está bien. Última vuelta, ahora... En segunda posición está Fisiquela. Cuando solo queda una vuelta, los ocho pilotos en cabeza son... Raikkonen va en cabeza, Fisiquela es segundo, Alonso tercero, ha ascendido desde la cuarta plaza. Cuarto, Michael Schumacher, Felipe Massa es quinto, Arriquelo es sexto, Montoya es séptimo, y Weber está en octavo... Gané con todos los equipos. Yo ahora voy a descargarme el 2016 en mi ordenador, que es más viejo que yo. Y de P7. Ahora viene Maldonado y te jode la carrera. Fisiquela ha parado ya. Ah, es la última vuelta ya. 6 de 6, actualidad. 1 de 6 de 6 en ese año. Uy, uy. Se me ha ido el coche ahí un poco. Vale, he ganado un poco de margen. Pero se me ha pegado otra vez aquí ya. Ojo que aquí se va a tirar el Michael. Vale, tercero no está mal para haber salido sexto. Aquí no sale el podio, como celebran, pero en el modo trayectoria sí que salen. Hacen como un podio. O sea que... No entiendo por qué aquí no sale el podio, pero bueno. Raikkonen, Fisiquela, Alonso, Schumacher, Massa, Barriquelo. Y Montero, séptimo. Yuhi ha acabado el último a 46 segundos. Le ha sacado Yuzzi 5 segundos. Sato dice un octavo en esta mal para llevar el super a Bulli. Speed, décimo sexto. Finalmente te... Voy a jugar una última carrera de este juego con... Coño el Ferrari. Y... Ok. 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 Eres. Ok. 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 para los pilotos esta espera es una eternidad y recuerden, si parpadean se la van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Vale, salgo bien, Alonso adelante. Es muy rápido y se maneja bastante fácil este Ferrari, me gusta bastante. Me han pegado por detrás. Aquí en ese circuito se tiran a lo loco, no sé por qué, pero a la mínima oportunidad que ve, te envisten. Vamos a ver. El indicador de estado del coche muestra ahora neumáticos verdes, ya se han calentado correctamente. La adherencia debe ser la correcta. Terminada la primera vuelta, las posiciones son las siguientes. Y si queda va en cabeza. Massa es segundo. Tercero es Juan Pablo Montoya. El cuarto es Raikkonen. Alonso es quinto. Blumacher va sexto. Y Lenef va séptimo. Ha ascendido desde la octava plaza. Eiffel está en octavo lugar. No, el puto piano. Bueno, voy a jugar al F1 2005 ahora. Voy a jugar con Sato cuando estaba en Honda, en su última temporada en Honda. Yo este juego lo tengo en PSP. ¿Alonso 2005 o Alonso 2018? Bueno, me imagino que ahora será mejor. Tendrá más experiencia que en esa temporada. O sea que me imagino que ahora será mejor piloto. Me parece que en hasta la temporada 2005 el Honda no era muy competitivo. Pero bueno. Pero era un equipo de zona media de la clasificación. O sea que de la zona media. Me parece que Sato una vez hizo un podio en Estados Unidos. No sé si era en la temporada 2004 o en la 2003. Pero sí que hizo un podio. Es este Bar, el equipo Bar. Ah, todavía no era Honda. Era en Bar Honda. O sea que todavía no era el equipo Honda. Pero bueno. Sí, fue en 2004. Sí, sí. Puta. Madre. A ver si remonto desde la última posición. Para eso no tengo que cometer muy pocos errores. Para remontar en este circuito. Para que... Uy va. Estaba acostumbrado a arrancar con el R2. Que tenía que arrancar el R1, pero bueno. Joder. Es que la... La realización a mi me ha jodido y me ha hecho perder la visión. Que no me jodas. Que no me jodas. Me estoy dando con todo el mundo. Vale. Ya voy octavo bastante bien. La verdad. Y todavía no he recibido ninguna penalización. O sea que... Aquí he perdido mucha velocidad. Aquí he perdido mucha velocidad. Los detκ. Joder. Te quedan dos cinco vueltas para acabar. Sigue persiguiendo hasta el final y aún puede que adelante ha seriously un pato. Mantén la concentración. Te has quedado un poco. En las siete décimos más rápidos desde esa vuelta. Qué mal. los primeros son los siguientes, Fisiquela va en cabeza, Jimmy Raikkonen cortado a su cola, el tercero es Michael Subachero, el tercero es un puto corta césped, macho. A la vaina, dos segundos, tío. Va a llamar a Boxes a uno de sus coches esta vuelta. Prepárate para hacer la parada en la próxima vuelta. Los mecánicos han salido a los Boxes de Renault. Vale, ahora sí. Lo paso. Puta mierda de carrera. Ah, pusti. Le he dado al R-2 otra vez, tío. Ah, pusti. Le he dado al R-2 otra vez, tío. Vale, ya estoy en la misma situación que antes y en la primera vuelta, o sea que voy mucho mejor ahora Vale, sexto Y el líder no está muy lejos, que no sé si es Fisiquera o Alonso, pero... Esta carrera precisamente la ganó Fisiquera Buah, me ha echado a la puta hierba, tío Vale, buena salida Voy porque antes, pero bueno Antes iba octavo así Pasa otro Williams Y Alonso en la rica, en esta curva Vale, otro adelantamiento bueno Tengo cuidado, creo que Alonso Por el rojo que veo del casco Sí, era Alonso Y ahora necesito un buen ritmo para alcanzarle al grupo de adelante Vale, vale Vale, vale Repasemos las ocho primeras posiciones actuales Tengo que frenar un poco antes De lo que estoy haciendo De lo que estoy haciendo Siete segundos Dios mío Dios mío Quiero que estoy haciendo Esos De lo que estoy haciendo Allí Voy a subir De lo que estoy haciendo Esos De lo que estoy haciendo Desde el salto rememorando sus viejos tiempos Fernando Alonso Valencia 2012 lo mejor del mundo ya que pena que solo tuviese 5 años o sea que tienes ahora mismo 12 años o así porque realmente en las estadísticas de de Youtube que te salen te pone que la mayoría la mayoría de gente que te ve tiene más de 18 años pero eso realmente no es nada fiable porque todo el mundo aunque sea menor de edad se pone que tiene 18 años para ver todo tipo de contenido así que yo tenía 4 años o sea que tú tienes 11 años y Bromagos66 tendrá 12 años y si Volkswagen dejara sus marcas para participar en la Fórmula 1 no lo sé es imposible de predecir eso como hubiesen rendido y en Brasil 2008 no sé si ya había cumplido 1 todavía tenía 0 o sea que no o sea que las temporadas 2005 y 2006 ni las vivisteis o sea que bastante curioso no visteis ganar en directo a Alonso por ejemplo ni a Kimi tampoco yo nací nací el 30 del 6 del 2009 hostia y me di carreras clásicas por Youtube yo el 15 del 11 del 2007 me cago en la puta yo en direct vale sois más jóvenes de lo que pensaba yo en direct y algunas en live aquí no se ha escuchado nada y yo he pensado que tú eres mayor que yo yo no he visto carreras de Ismael de Sebi en directo estaba bastante guapo lo que hacía el canal de Sebi usando mods hacían fichajes como los que se ven ahora en Fórmula 1 2019 pero sí nunca vi el toma-toma de Alonso yo 15 años pues yo la primera temporada que vi la primera vez que vi la Fórmula 1 me parece que era la temporada 2003-2004 no me acuerdo bien o sea que soy mayor que vosotros tengo más años yo tengo 11 no yo tengo 10 vale es verdad 2009 yo en 2009 o sea 2009 o sea tu primera temporada que viste fue en 2009 vale voy a seguir jugando yo sabía cuál era el Renault antes de saber cuál era mi nombre Vila 2009 con dos añitos que viste comoza yo Gracias. 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 Joder, qué mal. ¡No! Si te penalizan cuando vas lento no te afecta tanto, pero... pero jode mucho también. ¡Gracias! Vale, ya los estoy alcanzando. Y hablando de edades, ¿cuántos años creéis que tengo yo? Podéis ponerlo en los comentarios si queréis. En segundo, el tercero es Michael Schumacher. En cuarta posición detrás de su compañero va Rubens Barrichello. Fernando Alonso va pegado a su cola. Joder, me he pegado ahí. Batón va séptimo. Itakuma Sato va en octava posición. Recuerda entrar en boxes para detectuar la palabra en la próxima vuelta. Vale, ahí tiene que haber esperado para no perder velocidad pero bueno. Alonso se dirige a Boxing. Es el primero de los pilotos del grupo. Vale, voy a poner en esta vuelta. Lo que significa que en la clasificatoria tío un poco corto de combustible. Segundo tiempo de vuelta. Ha sido la mejor vuelta de la carrera hasta este momento. Actualmente estos son los ocho primeros. Fisiquela va en cabeza. Raikkon en segundo. El tercero es Michael Schumacher. En cuarta posición detrás de su compañero va Rubens Barrichello. Sato va quinto. Montoya es sexto. Mark Webber es séptimo. Nick Heifel va pegado a su cola. Podemos ver a los mecánicos de Ferrari preparándose desde la ventana de nuestra cabina de comentaristas. Parece que piensan llamar a uno de sus pilotos esta vuelta. Los mecánicos han salido a los boxes de Renault. Giancarlo Fisiquela entrará en boxes en esta vuelta. Podemos ver a los mecánicos de Williams en la calle de boxes. Tenemos ahora una gran actividad en el garaje de McLaren. Parece que piensan llamar a uno de sus pilotos esta vuelta. Es algo antes que el Ferrari. A lo mejor si hago una parada rápida lo consigo. Si salgo antes que el Ferrari. Va a hacer su primera parada en la vuelta número 3. Fisiquela abandona los boxes. Se reincorporará en sexto lugar. Tenemos ahora una gran actividad en el garaje de McLaren. Vale, hay que cambiar el físiquela aquí. Podemos ver a los mecánicos de Ferrari preparándose desde la ventana de nuestra cabina de comentaristas. Debe de ser para Rubens Barrichello. Puedo ver a los mecánicos de Williams en la calle de boxe. Estarán preparando para recibir a Nick Haven. Diago Monteiro. Repasemos las ocho primeras posiciones actuales. Vale, ahora no estoy acercando ni siquiera por lo menos. Ahora mismo es el más rápido en la pista. Nick Haven va a tercero. Jack Wiener está a cuatro segundos. Diago Monteiro está quedándose rezagado en quinta posición. Giancarlo Fisiquela. Vale, me acerco bastante. Sato es séptimo. Michael Schumacher va en octava posición. Acabas de conseguir tu mejor marca en el segundo sector. Seguido puesto sexta posición. Akuma Sato ha realizado un tiempo estupendo en el segundo sector. De hecho es hasta ahora el más rápido del día. Uy, otra vez no tengo que entrar. Había perdido un poco de tiempo. Clave con el... Pero... Voy a pelear por la victoria hasta luego segundo. Por detrás el Marcelin de... No sé si es Kimio Montoya, pero... Pero solo quedan dos vueltas y... Bueno, no va a ser realmente fácil porque está un poco lejos, pero bueno. Voy a tener que hacerlo muy bien. Si quiero ganar. Fisiquela va tercero. Michael Schumacher va pegado a su cola. Rubens Barrichello es quinto detrás de su compañero de equipo. Alonso sexto. Batomba séptimo. Es ahora el hombre más rápido del circuito. Y en octava posición, Juan Pablo Montoya. Me voy acercando. Voy a tener que hacer una última vuelta muy buena si quiero alcanzar a Kimi. Voy a tener que hacer una vuelta buenísima. Voy a pillarlo porque está a más de un segundo. Muy bien. Acabas de conseguir tu mejor tiempo de paso del último sector en esta sesión. Veamos quiénes son los ocho primeros pilotos. Raikkonen va en cabeza. Sato es segundo. Isiquela va tercero. Michael Schumacher va pegado a su cola. En quinta posición y tras realizar la primera parada, Rueda, Rubens Barrichello. Alonso sexto. Batomba séptimo. En octava posición, Juan Pablo Montoya. Vale, me ha acercado mucho ahora. A ver la siguiente curva si me acerco más todavía. Vale, estoy pegado. Solo queda una vuelta. Cuidado con esta curva. Cuidadito. Voy a dejarle margen para no pegármela. Y aquí me la juego. Y lo paso. Ojo que igual me contraataca. Voy a dejarle empezar el puto juego. Vale, pero victoria ética de Takuma Sato. Sato, Raikkonen, Fisiquela, Sumacher, Mariquela, Alonso, Baton, Montoya, Heffield y Weber. No sé ni quién coño era esa, pero bueno. No sé ni quién coño era esa, pero bueno. Acento que tiene copyright. No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres. Pero me gusta como nos comenta. Algunos sí que he visto. Sobre todo los que hacía esta serie que hizo de la revancha de Alonso en la temporada 2007 con el mod de Refactor. Estaba muy bien. Y luego Rubén Musical Forever también me parece que comenta muy bien. Ahora mismo está haciendo la serie esa de la temporada 2010 en la que sale el último y tiene que remontar. En la que sale el último de todas las carreras. ¿Tú cuántos años tienes? Pues la verdad tengo 23 años. Esa es la pura realidad. Ferrari, Leclerc y Giovinazzi. Puse dos promesas en Ferrari, por dios. Verstappen y yo. Giovinazzi a Ferrari. ¿A qué te esperas? Porque Giovinazzi está en VR en Alfa Romeo. Bueno, yo sigo. Ya, pero no lo está haciendo tan bien. Mi primera carrera fue Varen 2015. Vale, voy a jugar una última carrera con Sato también en Montreal. Vale. 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 Buena salida. Cuidado aquí que se reventiza mucho el juego con muchos coches en pantalla. Uff. Buah. Que mal. A la venga eh. A la loco aquí. Vale. Vale. Y la verdad es que la nueva normativa que van a poner para 2021 es bastante interesante. Dicen que los coches que van por detrás solo van a perder un 5% de carga aerodinámica. Lo que puede favorecer mucho el espectáculo. Aunque también es verdad que ahora, que si eso cambia así, ya los adelantamientos no tendrán tanto mérito. Pero bueno. Yo prefiero que haya más adelantamientos. Vale, ya voy séptimo. Bastante bien. Vale. Siete segundos. No me jodas, chaval. Es que tío, que peligro tiene unas p***s penalizaciones de mierda. Guau. vale, por aquí voy bien. Por el exterior, esta fisiquela, muy atrás, me pegan por detrás, no me jodas tío. Vale, voy octavo ahora. Quiero ver dónde está el primero. Ahí hay cinco coches. Vale, está bastante lejos ahora mismo. Joder, otra vez. Vale, voy a tener que ir un poco más cuidado en esa curva. Vale. 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 he pasado me tiro aquí a lo loco un poco paso a Alonso, nada que siquiera los líderes de la carrera es el primero que va a entrar en boxe que confirma los rumores de que quizá iba un poco corto el combustible en un principio podemos ver a los mecánicos de Ferrari preparándose desde la ventana de nuestra cabina de comentaristas parece que piensan llamar a uno de sus pilotos esta vuelta el Ferrari de Michael Schumacher ha establecido el mejor tiempo en el primer sector mantén la concentración, ya ha quedado un poco él ha sido tres décimas más rápido en esta vuelta los mecánicos han salido a los boxes de Renault se estarán preparando para recibir a Giancarlo Fisichella vemos ahora una gran actividad en el caraje de McLaren quiero ver dónde salgo cuando salga de boxes en qué posición quedo mientras boxes el líder de la carrera efectúa su primera parada en la vuelta 3 por aquí me van a parar todos salgo justo por detrás el McLaren los mecánicos de Red Bull se encuentran en la calle de boxe se estarán preparando para recibir a Christian Kling mecánicos de Minardi han salido a la calle de boxe debe ser para Christian Albers vale me acerco mucho al Ferrari está bastante cerca ahora mismo es el más rápido en la pista Weber es segundo a cinco segundos va Christian Kling sigue aumentando la distancia entre él y Christian Albers a ver si le tiro el rebujo el sexto es Michael Schumacher Sato es séptimo y Alonso es octavo y es el campeón del mundo Michael Schumacher el que tiene el tiempo más rápido en el segundo sector Kuma Sato ha realizado un tiempo estupendo en el segundo sector he hecho es hasta ahora buen adelantamiento solo tengo a un McLaren en coordenante a Montoya a tres segundos que muy lejos está pero bueno tiempo en este último sector Weber efectúa su salida de boxe se reincorpora a la carrera décimo Christian Albers sale a toda velocidad de boxe debería reincorporarse en último lugar a ver si será alcanzar al McLaren pero bueno voy a hacer lo que pueda Más información me lo que voy a hacer me lo que voy a hacer ya está me lo que voy a hacer Estamos ahora en la vuelta número 6. Montoya va en cabeza. Acaba de establecer la mejor vuelta de la carrera. Está empezando a alejarse de Takuma Sato. Michael Schumacher va pegado a su cola. Cuarto Balonso. Kimi Raikkonen va quinto. Jenson Button es sexto. El séptimo es barriquelo. A cinco segundos Montoya tiene un ritmo impresionante está teniendo, o sea, va muy rápido. ¡No! Siete segundos. Vale, ahora me atacan todos. Así que emocionante en última vuelta. Repasemos las ocho primeras posiciones actuales. Montoya va en cabeza. Sato es segundo. Fernando Alonso. Me ha pasado Alonso. Michael Schumacher vuelve a la cuarta posición. Kimi Raikkonen va pegado a su cola. Jenson Button es sexto. El séptimo es barriquelo. Y Fisigela está en octava posición. Vale, he ganado bastante margen. O sea, que acabaré segundo. No está nada mal. Para mi empezado último. Aquí vienen los corredores de cabeza acercándose a la meta. Es Juan Pablo Montoya el que obtiene la victoria al pasar en primer lugar junto a la bandera a cuadros. Vale, segundo. No está mal. Ha ganado Montoya. Sato. Alonso. Schumacher Reikkonen va pegado a Fisigela. Schumacher. Uy, a ver. Vale, en los comentarios. Es que con tres añitos esas carreras solo veía donde iba Alonso. Yuzka, por cierto, Marquine, pilotó de pruebas para Williams en mis cambios. ¿Y de la rosa? En 2020 no quise copiar a Sebi, pero pondré en Haas Aston Martin Haas. Y a Red Bull Motor Audi. De la rosa prueba para Ferrari. Alonso Ferrari. Y yo a Ferrari ya no me quiero meter por Alonso y Sebi. Ojalá, por Dios Mago, se te ocurra en equipo para irme. A HRT. DMV's over. Retornos. McLaren, Andretti. Si no te gusta te vas a mitad de temporada. Si Hamilton llegase a ser mi compañero, juro que me pego un tiro. ¿Y si hubiese fichado por Red Bull en 2010 en vez de por Ferrari? Literal, no sería compañero de Fernando. ¿Quién? Yo. Si hubiese hecho eso Betel, se hubiese quedado en Toro Rosso y Alonso con Weber. No, no creo, porque en la temporada de 2008 Betel, con su victoria en Monza, antes de su victoria en Monza ya se había confirmado que iba a pilotar para Red Bull. O sea, que lo que hubiese pasado es que Red Bull lo hubiese mandado a tomar por culo a Weber, porque Betel era, por así decirlo, el piloto referencia de su programa de jóvenes pilotos. O sea, que de haber fichado Alonso por Red Bull hubiese sido compañero de Betel en la temporada de 2009. A ver. A ver. Pues dice que en 2017 iría McLaren Mercedes en mi propia hipótesis, ya que McLaren no cambiaría motores por no confiar en Honda. Pues hice un tutorial sobre cómo hacer hipótesis. O sea, que si os interesa hacer hipótesis, miraros el tutorial y podréis hacer hipótesis si os interesa. Ya que en el 2015 lo probaron con Mark Genney y el motor se rompía muchas veces por segundo. El mejor año de la historia, 2005. ¡Hombre, Juan González! Me acuerdo que me comentabas antes bastante. Para mí no fue el mejor año de la historia, la verdad. Pero no fue una temporada tan mala porque hubo, hubo, eran buenos coches, el regalamiento era bastante bueno y hubo una bonita batalla entre Alonso y Rayconen por el campeonato. O sea que, puñetazos al volante. Yo ahora en el 2016 haré una trayectoria e iré haciendo cambios de pilotos modeando. Ok, mago, ¿qué es eso que suena? Bueno, pues... Yo me voy a ir a comer, así que... Gracias por haber visto el directo. Así que hasta la próxima, chavales.